La familia está llamada a ser templo, casa de oración. Una oración sencilla, llena de esfuerzo y ternura. Una oración que se hace vida, para que toda la vida se convierta en oración. Juan Pablo II Queridos hermanos, tengan ustedes un feliz día en el Señor. Gracias, gracias por sintonizar Radio Natividad 101.7 FM y a este su programa Casa de Oración. Reciban un cordial abrazo de parte de quienes la vamos a acompañar en esta tarde con mucho entusiasmo y cariño. Todo bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. La parte técnica, nuestra amiga y hermana servidora, la señora Zayda. Frente a los micrófonos, mi esposa Egli, que les habla Iván. Le damos la más cordial bienvenida. Hola, Egli. Hola, Iván. Hola, queridos amigos, hermanos en el Señor. Que Dios los bendiga en este nuevo día, en esta nueva tarde hermosa soleada, pero aquí en cabina con frío. Bendito Dios. Este bien, bien, bendecidos, bendecidos por el Señor, ¿verdad? Yo sé que el Señor es grande, es poderoso, es misericordioso y el Señor, pues, no desoye nuestras súplicas, no desoye ninguna de nuestras súplicas. Todas las que hacemos desde el fondo y desde lo profundo de nuestro corazón llegan a la presencia del Señor, llegan a sus oídos, porque como dice la palabra, no va a escuchar aquel que hizo los oídos. Entonces, que nunca se nos ocurra a nosotros decir que el Señor no nos oye, que el Señor no nos escucha, porque no es así. Ahora, que se nos den o no nos den lo que pedimos, bueno, ya está en las manos del poderoso, del todopoderoso, del que sabe lo que nos conviene, pues, Él sabrá darnos las cosas a tiempo. A lo mejor no es el momento o a lo mejor no es lo que estamos necesitando. Entonces, pidamos, pero no dejemos nunca de pedir, nunca de orar, porque si bien la oración no recibimos la respuesta que estamos esperando, sí vamos a tener una respuesta, porque toda oración tiene una respuesta, porque toda oración mueve el corazón de Dios. Toda oración mueve el corazón del Señor. Entonces, no nos quedemos tristes, no nos quedemos angustiados, no nos quedemos desesperanzados, porque bueno, porque yo pedí esto y resulta que me pasó, fue todo lo contrario. Bueno, mira, algo vendrá, algo que nosotros no vemos con nuestros ojos físicos, sino que se movió algo en el mundo espiritual, pero sí pasa algo. La oración hecha con fe mueve montañas. Lo que tenemos que pedirle al Señor es eso, que nos regale y nos conceda el don de la fe. Entonces, hermanos, amigos, ustedes que nos oyen, ustedes que nos ven también a través de YouTube, ¿verdad?, del canal de Radio Natividad, pues no nos cansemos de orar, no nos cansemos de pedirle al Señor por nuestra patria Venezuela, por nuestros hijos, por nuestras familias que han emigrado, no nos cansemos de pedirle al Señor por nuestra salud, por nuestras necesidades, no nos cansemos pedirle al Señor porque Él, pues nos dará las cosas a su tiempo. La lluvia viene a su tiempo, Iván, pero va a empapar tanto la tierra que va a florecer y van a salir árboles, bueno, hermosos, frondosos. Entonces, sigamos en esa oración y mucho más cuando es en familia, cuando es en pareja. Así es, muy importante y todos, todos tenemos que estar conscientes de eso, sí. Indudablemente la circunstancia, los problemas, la dificultad, todo aquello que nos abruma y que nos inquieta, todos los días vamos a tenerlo. Pero si estamos desde iniciar nuestro día, en la mañana, colocando nuestros pies en la tierra y poderle dar gracias a Dios por darnos el regalo de la vida, ya es un motivo de estar en la presencia de Dios, de agradecerle a Dios y, por supuesto, en nuestra oración poderle entregar al Señor este día, este día que sea un día de bendición, a pesar de las dificultades, queridos hermanos, porque nadie nos escapa de eso, pero si tenemos la plena confianza en Dios, el Dios que nos da la vida, el Dios que nos da la alegría, el Dios que nos da la paz, indudablemente que va a ser un día de bendición, de bendición y eso es lo que queremos todos, así como nosotros queremos que también participen con nosotros, ¿verdad? Claro que sí. A través de la mensajería de texto, a través de WhatsApp, 0414-7001533 y con gusto leeremos sus mensajes. Hoy vamos a tocar un tema muy hermoso, ante todo esto, igualmente todos queremos que el Señor nos bendiga, porque la prosperidad, cuando hablamos de prosperidad, es una prosperidad íntegra, ¿verdad que sí? Una integridad de cuerpo, mente, de espíritu, de alma, pero también material y todos, todos la necesitamos, así que hoy vamos a hablar de este tema, les invito para que tomen lápiz, papel, la palabra de Dios y poder tomar nota, ¿verdad que sí? Claro. Para poder compartir. Aprendamos, aprendamos, porque todos tenemos que aprender y para eso pues hemos venido, para aprender tanto ustedes como nosotros sobre la prosperidad. Así es, así es. Pero pedirle, por supuesto, al Espíritu Santo, mis queridos hermanos, que sea Él el que venga, el que nos guíe, cada palabra que digamos, que estemos guiados por Él y que sea Él el que escriba esta enseñanza de prosperidad en nuestros corazones y que aquello que es lo que más estamos necesitando sea Él el que los cifre así en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro intelecto, para que ese versículo o esa palabra que Él nos quiere decir, pues sea lo que venga a nosotros y nos transforme. Así decía ayer en la liturgia de la palabra, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, nos decía, Pidan y se les darán, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, porque quien pide recibe, quien busca encuentra y al que toca, y al que toca, ¿qué pasa? Se le abre. Y así está, así estamos nosotros, ¿verdad? Insistiendo una y otra vez y el Señor nos va a bendecir, el Señor nos va a dar lo que tanto anhelamos, necesitamos y es para nuestro propio bien, para el bien de nuestra alma, para el bien de nuestros hermanos y nuestra propia salvación. Vamos a escuchar música y al regreso venimos con más de Casa de Oración. Mi casa es Casa de Oración. Muy bien, muy bien, continuamos, continuamos en su programa Casa de Oración con las zonas cinco y cuarto, cinco y quince minutos de la tarde de hoy, viernes, hoy ocho, ocho de octubre, ya casi, ¿no? Sí, ayer estuvo de cumpleaños nuestro hijo menor, diecisiete años ya. Una doble bendición ayer, ayer también le quitaron, lo llevamos al médico para que le quitaran las cosas esas que le colocan en la nariz después que lo operan, y bendito Dios porque el médico lo consiguió muy bien, y una gran bendición, una gran bendición, porque bueno, para los que sufren de ese tipo de, ¿cómo se dice? Sí, de situación en la parte respiratoria, los que saben de eso saben lo que es, no puede respirar bien. No puede respirar bien, y a mi hijo, cuando le quitan eso, él dice, ay Dios mío, ahora sí puedo respirar bien, qué bendición. Y realmente fue así. Y fue una bendición en la Eucaristía y en la Hora Santa, de verdad. De verdad que, este, y por supuesto, ayer, el día de Nuestra Señora del Rosario. Claro, bueno, testimonio que ya lo hemos contado varias veces aquí en Radio Natividad, y, y bueno, que el testimonio de, del nacimiento de nuestro hijo, todo ese milagro, y lo que hizo la Santísima Virgen del Rosario. Así es, entonces, ¿cómo no pedirle al Señor que, que esté con nosotros, que nos ayude? ¿Cómo no pedirle al Señor? ¿Cómo no darle gracias a Dios? Porque, este, el Señor nos bendice, y Él quiere el bien, la vida para sus hijos, y nosotros somos sus hijos muy amados, y Él quiere el bien y la bendición para todos nosotros. Lo que pasa es que nosotros, indudablemente, como dice el mismo profeta, el mismo apóstol, no sabemos pedir. Puede ser que no sepamos pedir. Como dice Santiago, exacto, y también Santiago, no sabemos pedir, y somos como las olas del mar. O sea, nuestras peticiones son como las olas del mar, que van y vienen, no tienen fe, no tienen asidero. Perseverancia. Entonces, cuando suceden esas cosas, pues, indudablemente, nos frustramos en nuestra oración. Igual sucede en nuestra vida económica, financiera, espiritual, de las que estamos hablando, y de ese es el tema que hoy queremos hablar. Nos dice por aquí sobre la prosperidad. La definición de prosperidad. La definición, dice lo siguiente, amigos. La definición bíblica. Dice, la prosperidad, según la Biblia, se refiere a las bendiciones recibidas de Dios para nuestras vidas y que transcienden nuestra existencia misma. La prosperidad no significa simplemente dinero o cualquier riqueza mundana. La prosperidad se basa principalmente en cuatro puntos. ¿Cuáles son esos cuatro puntos? Física, financiera, espiritual e intelectual. Fíjate, algo de ahí que quiero resaltar, Iván, que dice que en la parte bíblica, o sea, la prosperidad que Dios tiene para cada uno de nosotros trasciende nuestra propia existencia porque va de generación en generación. Así es. Entonces va de padres a hijos. Por eso es muy importante. Y si nosotros leemos también lo que nos habla el libro de Deuteronomio, donde habla de las bendiciones y de las maldiciones. Entonces, bueno, dice, bendito serás tú, tu campo, tu esposa, tu ganado, tú, 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 sirviente. Todo, todo. Bendito seas, bendito serás tú. Y el Señor te pondrá por cabeza y no por cola. Y no por cola. Pero también habla de... No prestarás si no pedirás. Exacto. No pedirás prestado si no darás prestado. Así es. Entonces es muy importante. ¿Por qué? Porque, bueno, porque el Señor nos habla en esa parte precisamente para aquellos quienes cumplen y observan sus mandamientos. Y fíjate, nosotros queremos hoy hablar de estos puntos. Ayer la lectura de la palabra, del evangelio y de la primera lectura y todo eso, pues nos decía, Señor, porque a ellos les va bien. O sea, porque a los malos les va bien y a los buenos les va mal. Bueno, eso nosotros no lo sabemos ni podemos llegar a reclamarle a Dios porque lo que estábamos diciendo en el primer segmento, solo Dios sabe, ¿Por qué y para qué permite las cosas? Solo nosotros tenemos que saber que hay una vida eterna, que esta es pasajera. Claro, le pedimos al Señor, sí, prosperanos también en esta vida porque lo necesitamos, porque lo necesitamos para vivir en la dignidad de hijos de Dios. Y tenemos que pedirle siempre, pídele siempre, Señor, que podamos vivir en la dignidad de hijos de Dios. Pero, pues, el Señor quiere y dice, Él decía, que Él nos abraza. Él nos abraza a aquellos que cumplimos, pues, con su voluntad, con sus mandamientos. Aquí dice, el día que yo actúe, dice el Señor de los ejércitos, ellos serán mi propiedad personal y yo seré indulgente con ellos. ¿Con quiénes? Con los que cumplen, ¿verdad? Con los que están con Él. Como un padre es indulgente con el hijo que le obedece. Indulgente, indulgencia nos perdona, qué lindo. Y ahí es el primer requisito, Iván. Cuando nosotros queremos ser prósperos, tenemos que, y eso es lo que queremos ver, es como un camino, como un itinerario, como unos pasos para esa prosperidad. Ajá, muy bien. Y comenzamos con cuál, con esa que está hablando, la indulgencia, la indulgencia es el perdón, ¿verdad? Y entonces, el primer, la primera parte es confesar y perdonar a todo, a todos. Confesar y perdonar. Confesar y perdonar. Tenemos que confesarnos, pero es que muchas personas no quieren acercarse al sacramento de la confesión. El que no puede por alguna causa, bueno, Dios pues lo sabrá, ¿verdad? Pero el que no tiene ningún impedimento, ¿por qué no se acerca a la confesión? Porque hay personas que tienen 10, 20, 30, 40 años sin confesarse. Dice, mira, dice Mateo 5, 23, si al presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas de que un hermano tuyo tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, vamos a escuchar música, al regreso venimos y explicamos un poquito más aquello. Ya volvemos. Bien, continuamos, continuamos en su programa Casa de Oración. ¿Y dónde se reza el rosario? Nos falta lo necesario y familia que reza unida permanece unida. Y precisamente estamos hablando de la prosperidad y recordemos que decíamos que la prosperidad según la Biblia se refiere a nuestras bendiciones recibidas de Dios para, o sea, se refiere a las bendiciones recibidas de Dios para nuestras vidas y que trascienden nuestra existencia misma. La prosperidad no significa simplemente dinero o cualquier riqueza mundana, que es lo que nosotros podemos pensar. Ah, que él es rico, ese es próspero, ese sí es bendecido, Dios sí lo ama. Sí, porque tiene muchos buenos carros, porque tiene muy buena casa, porque... Entonces, ese sí Dios lo ama y a mí no, 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 la prosperidad no se refiere solamente a esa parte mundana o no se refiere a eso mundano. Solo. La prosperidad se basa en cuatro puntos, en la parte física, financiera, espiritual e intelectual. Entonces, bueno, estábamos hablando más o menos como ese itinerario. Si yo quiero realmente ponerme en camino y pedirle al Señor, porque muchas veces pueden haber ataduras, mis queridos hermanos, que no nos dejan prosperar espiritualmente. Hablamos que el primer paso es confesar y perdonar todo a todos, todo, todo a todos. Entonces, ¿qué pasa? A lo mejor usted no le habla a su hijo, no le habla a la comadre, no le habla a su mamá, no le habla a su hermano, no le habla a fulanito, al otro. ¿Cómo puede haber prosperidad allí? En un corazón que tiene resentimientos, en un corazón que tiene odio, en un corazón que no perdona, allí no puede habitar las bendiciones de Dios, no puede, porque usted mismo está poniendo esa traba, esa tranca, esa puerta. Entonces, hablábamos precisamente de Mateo 5, versículos 23 al 24, que dice, si al presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas de un hermano tuyo que tiene algo contra ti, deja tu ofrenda de allí, delante del altar, vete primero a reconciliarte con tu hermano, y luego vuelves y presentas tu ofrenda. Entonces, ese es como el primer punto para que podamos tener esa generosidad, ¿verdad que sí? El segundo punto, Iván, el segundo punto para... Muy importante, asistir a la Santa Eucaristía, la Eucaristía que es el culmen, ¿no? En el centro de todo cristiano, tú y yo somos bautizados... De la vida de todo cristiano. De todo cristiano. Tenemos la necesidad... Ah, pero ¿para qué yo voy a misa? Tenemos que ir a la Eucaristía, porque es una... Por supuesto, es donde nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, donde recibimos... Ay, pero es que ese padre, ¿no? Me hace dormir, ¿no? El padre en mi parroquia, ¿no? Me da mucho sueño. Bueno... O, ¿por qué puedo decir yo? Ay, no, es que, ¿para qué voy yo a misa si la gente vas a criticar? No sé, ¿cuántas cosas, verdad, decimos? No, yo voy más tarde, porque es que ahorita van a pasar el juego de tal cosa, de tal equipo, con el otro equipo. Y después que pasa el juego, entonces en la tarde, dice, ay, no, ahorita viene tal película. No, yo mejor voy el otro domingo. Mejor voy el otro domingo. Sí, porque ya en la noche... Tenemos que colocar a Dios por encima de todo esto. Y nuestra prioridad, indudablemente, en el día del Señor, como también como mandamiento, indudablemente la ley de Dios, pues tenemos que ir a la Eucaristía y debemos asistir a la Eucaristía. Y este es uno de los puntos, Eiris, que como tú dices, que nos abre, ¿verdad? Es haber hecho ese camino en busca de una mejor situación espiritual, espiritual, y a la larga se va a abrir, ¿lo vemos? Claro, financiera, física y... Exactamente, porque de eso se trata nosotros buscar, porque ¿qué es lo que queremos pedirle a Dios? ¿Qué es lo que queremos pedirle a Dios? Si le estamos pidiendo, indudablemente, algo que necesitamos, y es así, por supuesto, pero ¿será que nos conviene lo que estamos pidiendo? Claro. Entonces, asistir a la Eucaristía, aquí dice la Santa Eucaristía, pero yo hablo de todos los sacramentos, indudablemente. Claro, recibir los sacramentos, si no hay ningún impedimento, hay que recibirlos todos. Sí, aquí está la cita bíblica, la leo. Claro, mi amor. Dice, si te preocupas de no caminar en día sábado, pues este es del Antiguo Testamento, Isaías 58. Sí, porque recordemos que en el Antiguo Testamento se guardaba el sábado, pero en el Nuevo Testamento Cristo resucitó el domingo, y nosotros los católicos, los cristianos católicos, guardamos, es el día domingo. Así es. Dice, si te preocupas de no caminar en día sábado, ni de tratar tu negocio en el día santo, si tú llamas el sábado delicioso y venerable al día consagrado a Yahvé, si tú lo veneras evitando los viajes, no haciendo tus negocios, ni arreglando ese día tus asuntos, entonces, entonces, tú sentirás feliz con Yahvé, te llamaré, te llevaré en triunfo por las cumbres de tu país y te mantendré con la propiedad de tu padre, ya que es la boca de Yahvé que lo asegura. Isaías 58.13.14 Uy, qué bonito. O sea, fíjate, el Señor da prosperidad. Tú sabes que una de las cosas que la Santísima Virgen, de los mensajes de la Santísima Virgen en la Salet, en Francia, era esa, era que ella se quejaba, o sea, que Dios estaba molesto porque no guardaban el día domingo, porque hacían negocios el día domingo. Y como la gente no cambió, ese pueblo tuvo una época de ruina tremenda, o sea, la gente caía muerta en los caminos. Entonces, este, con Dios no se juega. El Señor quiere que guardemos el domingo y las fiestas, ¿verdad? Las fiestas de doble precepto. Vamos a escuchar música y le daremos al regreso. Venimos con más de Casa de Oración. 04-14-700-1533 y con gusto leeremos su mensaje. Ya volvemos. Es el tesoro más importante que has recibido. Cuídate. Ay, tengo que agarrar aire. Muy bien, continuamos. Sí, no, definitivamente. Mucho gozo, mucha alegría. Tengo que agarrar aire. Aquí en cabina. Bueno, menos más que esto se está grabando, ¿verdad? Señora Zaira, está grabando. Señora Zaira. Claro que sí. Bueno. Uy, muy buena, muy buena música, señora Zaira. Sí. ¿Quién no puede bailar con esa música? No, ¿quién se resiste? Está muy buena. Claro que sí. Aquí, hablando de ese segundo tema, ¿no? Sobre la Santa Eucaristía, que debemos asistir a la Santa Eucaristía. Estaba viendo la traducción de esta Biblia que tengo acá, Isaías 58, versículo 13, 14. Dice 14, si haces esto, o sea, guardar el día santo del Señor, darle honor a ese día, honrarlo, no dedicándonos a los asuntos, ¿verdad? Personales, ni buscando nuestros propios interés, ni haciendo negocio. Si haces esto, encontrarás tu alegría en mí y yo te llevaré en triunfo sobre las alturas del país y te haré gozar de la herencia de tu padre, Jacob. Qué bonito. El Señor mismo lo ha dicho. Fíjate, y es que uno deja el día domingo, ¿para qué? Por ejemplo, ahorita en pandemia, para hacer los oficios también. Pues sí. De lunes a lunes es como igual. Entonces, el día domingo, bueno, claro, a lo mejor no se puede salir a comer afuera, etcétera, etcétera. Pero comparta con sus hijos, comparta con su esposo, jueguen allí, en un juego de mesa, no sé, algo, stop. Yo siempre digo, stop. Los niños me dicen, mamá, mamá, stop, otra vez. Es que les gano en stop, en otros no les gano. Entonces, este... Pero también ir a la casa del Señor. Claro, claro, pero es compartir. Mira, el Señor quiere que los domingos sea para ir a la Eucaristía y para compartir en familia. En su familia, sí, así es. Pero entonces ahora cada quien se mete en su habitación y ni siquiera juega, ni siquiera jugamos, porque pues la gente está así como, como con ese dolor, como con esa cuestión de todo lo que estamos viviendo. Y tenemos que pedirle al Señor que nos llene, como decía la canción, dame gozo, ¿verdad que sí? Dame gozo, Espíritu, dame gozo. Claro que sí, eso es lo que tenemos que pedirle al Señor. ¿Y quién no desea eso? Y de eso se trata realmente esa prosperidad, ¿no? Claro que sí, claro, porque la prosperidad, exactamente, la prosperidad no es solo la parte financiera. Ya dijimos cuáles son las cuatro aristas de esa prosperidad, ¿verdad? Financiera, física, espiritual y emocional, ¿verdad? Bueno, este otro punto para poder caminar en esa prosperidad es trabajar para el Señor, trabajar para el Señor. ¿Cómo es eso? ¿Cómo sería eso? Nos dice Efesios capítulo 6, versículos del 7 al 8. Hagan su trabajo con empeño por el Señor y no por los hombres, sabiendo que el Señor dará a cada uno según el bien que haya hecho, ya sea siervo, ya libre. Y nos dice Colosenses 3, 22, 24. Cualquier trabajo que hagan, háganlo de buena gana, pensando que trabajan para el Señor, en vez de fijarse en los hombres. Bien sabe que el Señor los recompensará, dándoles la herencia prometida, palabra de Dios. ¡Qué bonito! Entonces, lo que nos toque hacer, hermanos, lo que nos toque hacer, hagámoslo con alegría. Exacto. Aquí que está la señora Saida solita, ¿verdad? Nadie la está viendo, pero el Señor sí la está viendo. Y ella lo hace con alegría y con amor. Claro que sí. Entonces, muchas veces, ¿qué pasa, por ejemplo, en las oficinas? No, como se fue el gato, los ratones hacen fiesta. ¿En serio? Ah, porque no está el jefe, ¿verdad? No, trabaje como si estuviera ahí el jefe. Y es que el Señor está mirando. Entonces, repito, Efesios 6, capítulo 6, capítulo 7. No, capítulo 6, versículo del 7 al 8. Perdón. Hagan su trabajo con empeño, por el Señor y no por los hombres, sabiendo que el Señor dará a cada uno según el bien que haya hecho, ya sea siervo, ya sea libre. O sea, ya sea esclavo, ¿no? Esclavo, aquí dice sea clavo o esclavo o libre. Y en Colosenses, cualquier trabajo que hagan, háganlo de buena gana, pensando que trabajan para el Señor, en vez de fijarse en los hombres. Bien saben que el Señor recompensará dándoles la herencia prometida. ¿Sí, Colosenses qué? Colosenses 3, 22, 24. Entonces, fíjate, era como lo que pasaba con Caín y Abel. ¿Sí? O sea, uno llevaba las ofrendas y trabajaba, lo hacía de amor, o sea, de corazón. Y eran las ofrendas agradables a Dios. Pero el otro no. El otro llevaba, no eran las premisas, o sea, lo peor y no lo hacía con agradable. Con amor. Con amor. Entonces, el Señor, pues, a ver, nosotros pensamos que vamos a engañar a Dios. Nosotros pensamos que vamos a engañar a Dios. No, a Dios no lo podemos engañar. No. Entonces, este, pues, tenemos que decirle al Señor eso, Señor, ayúdame a trabajar con agrado y con alegría. Entonces, ajá, Iván, ¿qué otro punto para ir caminando en esa prosperidad? Claro que sí, dice, sí, vamos a temer, vamos, muy bien, comeremos del fruto, vamos, dice, comeremos del fruto de nuestros trabajos, comeremos del fruto de nuestros trabajos. Y qué bonito cuando el Señor nos habla de esa manera. Porque qué es lo que deseamos nosotros, a ver, los papás que me están escuchando, los padres de familia, los cabezas de hogar que me están escuchando, qué es lo que más deseamos nosotros de nuestra familia? Pues, querer ver los que tenemos hijos, querer ver a nuestros hijos que crezcan, que tengan, que conozcan, ¿verdad? Que se, que se, por supuesto, que se instruyan, se capaciten, que sean profesionales, que tengan familia, que tengan hijos. Y nosotros como padres poder ver esa, ¿verdad? Esa prosperidad de la familia como tal, como dice el Salmo 127. Disfrutarlos en cada etapa de sus vidas. En cada etapa, como dice el Salmo 127, como retoños de olivo alrededor de la mesa. Y eso es lo que todos y cada uno de nosotros deseamos. Pero vamos a escuchar música y al regreso venimos con más de Casa de Oración. Estar juntos y saberse amar es el desafío de los esposos cristianos. El matrimonio es un trabajo de todos los días. Papa Francisco Es un desafío. Claro que sí, claro que sí, porque es un trabajo de todos los días. Cuántas personas, cuántas familias o parejas recién casadas, sobre todo, que no aguantan, no aguantan y bueno. Pero la idea es eso, lo que tú acabas de decir, que se esmeran, que luchan, ¿para qué? Para mantenerse, para a pesar de la dificultad, seguir adelante. Hace unos días decía nuestro sacerdote, el Padre Luis, en una homilía, que hablaba de que antiguamente, bueno, antes, antes las mujeres te daban a luz y tenían muchos hijos. Cinco, seis, hasta diez, doce, no sé, mi abuela Herminia tuvo doce, o sea. Más los que adoptó. Uy, sí, yo admiro a esas mujeres. Y eran tiempos difíciles, o eran tiempos prósperos, no sé cómo se dice. Pues es lógico que eran también tiempos difíciles, pero ¿qué sucede? Hoy día son excusas. Hoy en día una pareja joven, o que sí, ya tienen dos, tres años, cuatro años de casado, y uno los ve y uno les pregunta, mire, ¿qué pasó? Y no, que todavía no, que todavía no hay que esperar. No, eso son excusas. Y realmente eso es lo que pasa. Si nosotros, como pareja, porque nosotros cuando nos casamos, Eric, cuando nos dimos el sí, nosotros ante Dios y ante los testigos que estaban allí, ¿qué hicimos? Una promesa. ¿Y para qué el matrimonio? Por supuesto, para, también para tener hijos. Esos son los fines del matrimonio. Los fines del matrimonio. Tener hijos y la educación de la familia. Pero también para tener hijos. Entonces nos casamos y entonces no queremos tener hijos. Mi amor, Isabel. Entonces ahí estamos cayendo en ese grave error y es eso. Por eso es que tenemos que luchar. O sea, estamos esperando tener prosperidad económica, financiera para poder. Y no puede ser, no puede ser, indudablemente. Mira, y queremos invitar a todos nuestra audiencia también al congreso virtual de la Fundación Verbo y Vida Táchira. El congreso de este año 2021 es un congreso hermosísimo llamado Familia Plan de Dios. Bueno, desde ya les invitamos para que estén. Familia Plan de Dios. ¿Dónde lo van a transmitir? ¿Por dónde lo van a pasar? Porque es virtual, Eglis. Dime por dónde. Claro, arroba, por Instagram, arroba Verbo y Vida Táchira. Ajá. Arroba Verbo y Vida Táchira. Y por YouTube, Fundación Verbo y Vida Táchira. Eso va a ser el dieciséis y diecisiete de octubre. O sea, de mañana en ocho. Exactamente. De mañana en ocho. Muy bien. Exactamente. Entonces, pues vayan ya buscando para que ese día, no, ay, miren, no entré, no me entra, no sé qué. No, ustedes de ya, vaya a ir buscando el enlace, sea por Instagram o por YouTube, ¿verdad? De la Fundación Verbo y Vida. Y entonces, para que ese día de verdad nos deleitemos y podamos compartir todos en familia. Familia Plan de Dios. Familia Plan de Dios es el lema para este congreso de la Fundación Verbo y Vida. Segundo congreso virtual. Así que todos están invitados. Dieciséis y diecisiete de octubre. Eglis. Sí, y precisamente entonces, bueno, en esto que estamos hablando de la prosperidad, mi querido hermano, si usted nos sintonizó recientemente, hemos hablado de la prosperidad, que todos queremos ser prósperos, pero no queremos obedecer al Señor. Entonces, hay un plan de acción para poder llegar a esa prosperidad y que la prosperidad no es solamente la parte económica, sino que está la parte espiritual, la parte física, material, la parte intelectual y la parte financiera. Entonces, bueno, a ver, lo primero que hablamos fue confesar y perdonar a todo, a todos, todo, no que le quede un poquitico por ahí por perdonar, no, todo. Segundo, ir a la Santa Eucaristía y cumplir con los sacramentos, ¿verdad? De la ley de Dios y con los mandamientos, por supuesto. Tercero, que lo dijimos ahorita, trabajar para el Señor. Este programa, pues, nos va a dar para dos programas, porque ya este tema nos va a dar ya para dos programas. ¿Por qué? Porque ya estamos terminando y, bueno, vamos a hacer, vamos a ver hasta dónde llegamos. Comer del fruto de nuestro trabajo, comeremos del fruto de nuestro trabajo. Ya ve, lo ha jurado, esto nos lo dice Isaías 62, versículo del 8 al 9. Ya ve, lo ha jurado por su mano derecha y por su forzudo brazo. Ya no entregaré más tu trigo como alimento a tus enemigos, ni los extranjeros tomarán más tu vino. Que tanto te costó producir, sino que los mismos que cosechen el trigo lo comerán y alabarán a Yahvé. Y los que vendimian se tomarán el vino en los corredores de mi santuario. Palabra de Dios. ¿Isaías qué? Te alabamos, Señor. Isaías 62, del 8 al 9. Y también Proverbios 28, 19 nos dice, el que cultiva su campo se hartará de pan. El que sigue ilusiones se hartará de miseria. O sea, el Señor permite que comamos del fruto de nuestro trabajo. Porque es cierto, como también pasaba, por ejemplo, en Egipto, pues las langostas venían y destruían, pues los campos de los egipcios, ¿verdad? Entonces, ¿cuánta gente hay que trabaja y trabaja y trabaja y no ve nada de lo que hace todos los gastos? O sea, o cuando, bueno, no ve lo que le pagan, no ve nada, pues, no puede comprar nada que necesite. Entonces, no, el Señor nos dice, bueno, comerás del fruto de tu trabajo, pero siguiendo todos los pasos anteriores y los que veremos Dios mediante, ¿cuándo? En el próximo programa. En el próximo programa. De verdad que sí, dando gracias a Dios por su sintonía, dando gracias a Dios. Y que estas palabras, esto que acabamos de escuchar, pues, llegue realmente a nuestro corazón y podamos, desde ya, podamos darnos cuenta si estamos haciendo bien las cosas para buscar esa prosperidad. Que no solamente es material ni económica, sino que lo principal es una prosperidad espiritual que nos lleve indudablemente a poder también de gozar y de disfrutar este tipo de prosperidad. Sí, mi amor, no, antes de terminar, rapidito, señora Zayda, por aquí nos escribe, es que nos escriben bastante, pero yo lo leí, dice, claro que sí, estamos bailando, bendito sea el Señor, nos da gozo la radionatividad todo el día y el año. Entonces, qué bonito, ¿no? Que también bailaban, mire. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Rosalén, en la parte técnica, nuestra amiga y hermana servidora de la señora Zayda, y frente a los micrófonos, Eglis y quienes salvan, les decimos Dios les bendiga y hasta pronto. Chao. Chao. Gracias por regalarnos un espacio en sus hogares. Pongamos en práctica lo aprendido y hagamos de nuestra familia un cielo en la tierra. Dios los bendiga y hasta la próxima.